Tum, 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 t Estamos bien aquí, abrazados juntos los dos. Se acerca un trineo y viene cargado de amor. Pringolingolingodin-tong-din, 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 pringolingolingodin-tong-din. Allá en la nieve nuestros amigos cantan yo, es un hermoso día para ir entre mi amor. Pringolingolingodin-tong-din, hace frío pero abrigado sale hasta el sol. Pringolingolingodin-tong-din, acurrucados y abrazados me siento mejor. Pringolingolingodin-tong-din, 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 pringolingolingodin. Sigamos el camino cantando un yocu-lu-lu-lu, es un hermoso día para ir entre mi amor. Pringolingodin-tong-din, se escuchan campanitas sonando, tin-don-dando. Es un hermoso día para ir en trineo tú y yo Allá en la nieve nuestros amigos cantan yo Es un hermoso día para ir en trineo mi amor Se escuchan campanitos sonando, pititando Es un hermoso día para ir en trineo tú y yo Es un hermoso día para ir en trineo tú y yo Un gran día para amarnos tú y yo Un gran día para ir en trineo tú y yo